¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡W! ¡Muy buenas noches señores! ¡Muy sí! ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡W! ¡Muy buenas noches señores! ¡Muy sí! ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Música Apreciados y apreciadas pastoralistas, no olvide que hay una tarea esencial y fundamental que es la de tomarnos cada vez más en serio nuestros centros de proyección y bajo esa imagen inspiradora abrir huecos en las estructuras que no hacen más sino condenar a otros muchos niños, niñas y jóvenes. Y en esa dinámica sintiéndonos uno solo, el reconocimiento y el agradecimiento muy especial para eso que somos más allá de los límites imaginarios como el lasallismo en Colombia. El Señor nos ha congregado aquí para dar gracias a Dios por el espíritu de lasalle que aún vive en medio de nosotros, aquel que ustedes con su ilusión de juventud están llamados a irradiar a todos aquellos hermanos que se encuentren ahora que vuelvan a la fojula. No van a decir simplemente estuvimos de paseo, sino que vamos a decir estuvimos compartiendo con algunos hermanos que viven igual que nosotros. una experiencia de fe y de fraternidad que nos hermana. Para mí Jojula ha sido una experiencia maravillosa porque hemos compartido con mucha gente de diferentes partes del país. Me parece una experiencia muy formativa. Me puedo encontrar a mí misma y encontrar a los demás, aprender de los demás, aprender de diferentes culturas. Nos forma como personas, como líderes, convivencia. No solamente es rezar como las personas piensan, también es divertirse y convivir con los demás. En esta Jojula nos ha llamado mucho la atención el lema de la honestos delante de Dios y delante de los hombres. Jojula es fraternidad. Jojula es amistad. Jojula es unidad. Jojula es experiencia. Jojula es humildad. Pienso yo que van a llevar a sus lugares, a sus obras, a los lugares donde pertenecen, sus propios contextos, la capacidad de discernir, la capacidad de ser críticos ante las diferentes situaciones y ante todo ser coherentes con la propuesta cristiana, que es una propuesta que invita precisamente a dar la vida, a ser honestos y como nuestro lema lo dice, honestos delante de Dios y delante de los hombres. Vivo a Jesús en nuestros corazones. Que salga de nuestro corazón. Salimos del Jojula para decirlo más fuerte. Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Al centro de proyección social. A la escuelita. Al barrio. Allá donde proyectamos nuestra energía y nuestra fuerza para hacer realidad la salvación que Dios propone y de la que nos habló el mismo Juan Bautista de la Salle. ¡Gracias! 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 La salvación se realizará en el año 2017. La realidad nacional, la búsqueda de la paz, nos hacen pensar en la necesidad de que todos los nazayistas nos unamos en la defensa y promoción de los derechos humanos. En la próxima ocasión, esa será como nuestro lema y nuestra consigna, la realización y la promoción de los derechos humanos. Lasallistas, todos hermanos, por los derechos humanos en la versión número 8. La versión número 8 del JOJUBA se realizará en la institución educativa San Juan Bautista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!